Vamos a personalizar la funda de un móvil poniéndole una foto. Para eso lo primero que tenemos que hacer es saber el móvil de la persona a la que se lo queremos regalar. Si es para nosotros es fácil. Entonces, una vez que sabemos el móvil, vamos a necesitar una funda de móvil transparente. En este caso tiene un reborde a los lados, pero nos vale. Y además una regla, un ordenador y papel para imprimir fotografías. Lo que hacemos es coger el móvil y medirlo. Medimos el ancho y medimos el largo, porque esa será el tamaño de la foto que necesitamos. Entonces nos toca ir al ordenador e intentar ajustar la foto al rectángulo que es el tamaño de la funda. Ir la parte de la funda. Si no, controlamos que nos ayude alguien. Bueno, pues ya lo imprimimos en el papel de foto y recortamos. Bueno, pues una vez recortado, lo que hacemos es comprobar que efectivamente lo hemos ajustado a la funda. A veces hay que redondear un poco las esquinas. Bueno, pues ya está. ¿Veis? Queda bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como esta funda tiene agujero para la cámara, vamos a hacer ese agujero. Para eso quitamos un poco la pantalla protectora de la funda y ponemos una mano por detrás apretando bien el agujero y con la otra y un lápiz marcamos el agujero. No nos queda más que volver a sacar la foto de la funda y recortarlo. Bueno, pues ya está todo. No nos queda más que colocar la foto de nuevo en la funda y ajustar el móvil si lo tenemos. Si es para regalar no podemos. Digo, para ver si nos vale o no y está todo correcto. Si es así, fijaros, es súper fácil. Volvéis a meter la funda en la caja que venía y tenéis el regalo perfecto. Está un poco difuminada alguna imagen porque lo he hecho adroide. Bueno, pues si os ha gustado este videotutorial, darle a me gusta. Y si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal de Ideas Fáciles.